Entrega el gobierno de Michoacán la presea eréndira por la equidad de género. Sin seguridad personal regresa a despachar el alcalde de Aguilicha. Desaparecen las tenencias de Santa María y Morelos. Se convierten en colonias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre les saludamos a través de Urbis Noticias. En este jueves 27 de marzo del año 2014, como todos los días, tenemos información importante que compartir con usted. Vamos rápidamente a las noticias. El gobierno del estado de Michoacán entregó hoy el premio Eréndira por la equidad de género. La doctora María Arcelia González Butrón y el alcalde de Paracho, Nicolás Alapa Vargas, fueron galardonados con el premio Eréndira por su contribución a la equidad de género y la defensa de las mujeres en situación vulnerable. La doctora González Butrón se ha destacado por su trabajo en diversas campañas de sensibilización a favor de las mujeres, mientras que el Edil de Paracho recibió el galardón por el impulso hacia la mujer en distintos programas de concientización para prevenir embarazos en adolescentes y la creación de estancias para ellas. Este reconocimiento, como te decía, para mí tiene que estar compartido, es compartido, así lo siento. Y cuando me lo anunciaron decía por qué yo, pero también pensé, dije, es que yo estoy con otras, con otras mujeres que me enseñaron muchísimo a mí, soy parte de una herencia que me trasciende y mi deber es mantenerme construyendo esa herencia para las mujeres jóvenes con las que estamos trabajando. Hoy en el gobierno de Paracho estamos trabajando a favor de la igualdad, estamos trabajando a favor de las mujeres, estamos trabajando para que ya no haya más violencia hacia las mujeres y para que nuestras mujeres indígenas ya no se mueran. En su momento la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez, afirmó que el gobierno federal ha instalado 29 centros de desarrollo para la mujer a fin de apoyar a las integrantes de los sectores más vulnerables. También hizo uso de la palabra la titular de la Secretaría de la Mujer en Michoacán, Consuelo Muro Urista, quien destacó que más de la mitad de la población michoacana son mujeres, por lo que se deben seguir implementando políticas públicas en la equidad e igualdad de los derechos de la mujer. El acto por el Día Internacional de la Mujer estuvo encabezado por el secretario de Gobierno, Jesús Reina García. El alcalde de Aguililla regresa a despachar, pero no tiene seguridad personal, señala ante los distintos medios de comunicación. Jesús Cruz Valencia, alcalde de Aguililla, informó que desde hace aproximadamente cinco meses solicitó a las autoridades federales y estatales protección personal dadas las condiciones por las que atraviesa el municipio. Sin embargo, y a pesar de su insistencia, ninguno de los dos órdenes de gobierno han respondido. El edil negó haber recibido algún tipo de amenaza por parte del crimen organizado y aseguró que en los próximos días regresará a despachar a su municipio. Sí he solicitado seguridad, porque tenemos que tener seguridad, no porque débanos algo, simplemente porque las condiciones. Hasta ahorita estamos en espera, hasta ahorita todavía no, pero tenemos la confianza en que sí va a haber la seguridad. Así mismo, Cruz Valencia señaló que no ha tenido ningún acercamiento con el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes. En cuanto a la supuesta investigación a la que 18 alcaldes michoacanos son sometidos por parte del gobierno federal, el edil mencionó que está dispuesto a dar la información que las autoridades quieran conocer. Sin embargo, hasta el momento no ha sido requerido. Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí deberíamos de tener seguridad y si tenemos algo que declarar o rendir alguna cuenta, pues yo creo que de mi parte estoy totalmente consciente y de acuerdo. Si hay alguna duda, no podemos aclarar. Desaparecen la tenencia Morelos y la tenencia de Santa María de Guido se convierten en colonias de la capital michoacana. El Cabildo de Morelia desapareció la tenencia Morelos y Santa María y las anexó a la capital michoacana como colonias, con lo que se pretende mejorar los servicios de casi 200 mil habitantes, señaló el presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina. La tenencia de Santa María administraba 94 asentamientos, mientras que la Morelos hacía lo propio con 26, por lo que todos los trámites debían hacerse con el jefe de tenencia. Es regularizar, es decir, reconociendo la dinámica de nuestra sociedad, la dinámica de nuestra ciudad, su crecimiento, y ese cabildo, pues el reconocimiento de esa dinámica, pues estar alerta para ir adecuando las cosas. Les convoco en efecto para que este dictamen que mis compañeros han firmado, pues lo votemos para que le demos viabilidad a esta nueva etapa de dos tenencias. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán, Alfonso Martínez Alcázar, exige la inclusión de las acciones en materia de seguridad que está realizando la Federación en Michoacán. Alfonso Martínez Alcázar, presidente de la Mesa Directiva del Congreso michoacano, exigió al gobierno federal y al comisionado Alfredo Castillo la inclusión de los tres poderes del Estado, o por lo menos la explicación de lo que está haciendo la Federación en materia de seguridad en Michoacán. El legislador dijo que no se conoce a detalle la actividad de las dependencias federales, lo que ocasiona mala comunicación y confusiones, como el ocasionado con la seguridad del Edil de Tanoato, que derivó en su asesinato. Nos sentimos ajenos, nos sentimos desplazados, no ha habido una buena comunicación, y eso creo que pudiera, si esto se revirtiera, podría enriquecer esta estrategia de seguridad. Entonces, la muestra de que no ha habido esta comunicación, no ha habido atención a esta comunicación, es la muerte del Edil de Tanoato. En otra información, el Ayuntamiento de Morelia instaló hoy el Comité Interinstitucional de Contingencias 2014. El Ayuntamiento de Morelia instaló de manera formal el Comité Interinstitucional de Contingencias 2014, lo que permitirá la reacción inmediata de todas las dependencias municipales en casos de desastre durante la temporada de lluvias. El director de Protección Civil, Gerardo Miranda Barrera, dijo que el año pasado 36 colonias sufrieron inundaciones y 5 de ellas tuvieron estragos de gravedad. Hay fenómenos perturbadores que no los podemos evitar, fenómenos naturales como los sismos o las inundaciones en este caso, pero tenemos que aprender a cumplir con ello. Por ahí comentábamos, un desastre no nace, un desastre resulta. Sesiona por primera ocasión el Consejo Preventivo de Violencia Escolar aquí, en Michoacán. Por primera vez en el año, sesionó de manera ordinaria el Consejo Preventivo de Violencia Escolar del Estado de Michoacán, conformado por varios organismos vinculados a los estudiantes, principalmente la Secretaría de Educación en el Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Procuraduría General de Justicia. El secretario de Educación Jesús Sierra Arias dijo que el objetivo es generar un protocolo de reacción inmediata que logre en menos de dos años erradicar todo tipo de violencia en los planteles educativos michoacanos. Lo que está sucediendo con estas acciones conjuntas de las diferentes instituciones sí está dando resultados. Desde luego que aquí necesitamos mucha más participación para una sola cosa, para hacer visible lo que en este momento puede ser invisible. Los temas de violación de derechos humanos tienen que ser, para ser atendidos, necesariamente denunciados o expuestos. Si no, no tiene ningún sentido y las instituciones no podríamos estar actuando. También los diputados al Congreso del Estado de Michoacán entregaron hoy un donativo de 80 mil pesos a la Cruz Roja Mexicana. El Congreso del Estado entregó un donativo de 80 mil pesos a la Cruz Roja Mexicana para colaborar con su colecta anual 2014 Cada Peso Cuenta. El año pasado la colecta reunió un total de 4 millones 238 mil pesos que se repartieron en las 22 delegaciones de auxilio que están instaladas en el territorio michoacano, lo que los dejó muy lejos del objetivo. Está usted informado por su atención y preferencia. Muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana.